buenos días día uno de grabación estoy muy contenta todavía no soy lista y estoy contenta porque después voy a ir a grabar he estado tomando bastante agua y tuve que dormir muy bien y gracias a dios logré dormir bien aparte no puede comer algunos alimentos como la leche y el picante y ya estoy en méxico y no puedo comer chile y me encanta pero bueno y me tengo que arreglar tengo estoy bastante nerviosa pero bueno ya casi ya casi voy a empezar y estoy feliz también porque es algo que esperaba por muchísimo tiempo así que vamos a ver qué tal ya vocal y vocabular hice más o menos como 35 minutos con mi papá y ahorita vamos ya al estudio de grabación y 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 Mucho, mucho, mucho. Cien veces corazón. Si aquí lloraste. Aquí tienes que llorar. ¿Me diste? Esa canción yo la escribí para vos. Porque conozco cómo te expresas con el público. Entonces necesito que le cantes al Señor eso. ¿Viste? Ok, vamos. Esa es la idea. Listo. Esto es practicando todavía, ¿viste? Tu pecho. Esto sí es pecho. Tu cara levantada. Ok, vamos. Todo lo llena su amor. Todo lo llena su amor. ¿Qué es? Ok, la A. Tienes que tardarla más. Vamos de arriba, maestro. ¿Estás cansada? No. Vamos de arriba. Decime la letra. Que se despierte bien. Cantame. Que se me nota. La tompeza. Timbalo. La limita. La tuveizá. Sofón. La tuveizá. La tuveizá. Sofón. Todo lo llena su amor. Todo lo llena su amor. Si no aguantas la A, arriba. Puedes ir bajando. Todo lo llena su amor. Pero vos decís la mejor banda del actito. Ok. Todo lo llena su amor. Ok. Hay timbales clarinetes. La tuveizá. Sofón. Ok, vamos. Es la tuveizá. Sofón. Voy a cantar con banda. Poniendo el corazón. Adiós por su gran amor. Me parece. Me parece. Me parece. Déjame ver. Se me está ocurriendo algo. Permítame. Poné. Ya. Poné. Jesús. Jesús. No hay nadie como tú. Aquí te canta, Marilu. No hay nadie como tú. Aquí te canta, Marilu. Nadie es como tú. Gritado. Gritado. Eso es gritar. Jesús. No hay nadie como tú. Aquí te canta, Marilu. Jesús. No hay nadie como tú. Aquí te canta, Marilu. Pero creyéndolo, Marilu. Pero creyéndolo, Marilu. 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 No, eso no. No sirve. Es como que si de malas lo está haciendo, papá. Qué barbaridad la Marilu. No, de veras. Es que eso no es como tú. ¿Cómo pues? Gritar. Ay, Dios. No me cuesta gritar, Marilu. Hacerlo más lento, pero gritado. Jesús. No hay nadie como tú. Aquí. ¿Cómo dice? Aquí te canta, Marilu. ¿Cómo dice? Aquí te canta. ¿Cómo es? Jesús, no hay nadie. No, muy ligero. Jesús. Tranquila. Jesús, no hay nadie. No hay ligero nombre. No, no, no pegués las frases. Tranquilízate. Si hay espacio. Jesús, no hay nadie como tú. No, esa está muy, 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 muy dibujada. Jesús, no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Aquí te canta, Marilu. Jesús, no hay nadie. Muy pegado. ¿Para qué lo estás pegando pues si no es canción? Jesús, no hay nadie como tú. Aquí te canta, Marilu. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Genial. Pongámonos, Marilu. Jesús, no hay nadie como tú. Aquí te canta, Marilu.